La expresión Content Curation traducida libremente como curación de contenidos hace referencia al proceso de filtrar información y agregarla en nuevos contenidos más complejos y de más valor para la comunidad a la que se dirige. La curación de contenidos representa por tanto una evolución indiscutible en la actividad de gestión de la información a la que hacíamos referencia en una unidad anterior de tal modo que la persona que lleva a cabo esta actividad se convierte en un intermediario crítico del conocimiento como también se han referido a este perfil algunos expertos, un facilitador entre la información y su comunidad. Buscando un paralelismo con otros perfiles que han emergido en la sociedad red el de Community Manager podríamos decir que es quien gestiona la comunicación con la comunidad mientras que el Content Curator es quien gestiona los contenidos de la comunidad. Frente a quienes insisten en la importancia de generar nuevos contenidos parece bastante más útil que nos ayuden a acceder a los más relevantes a través de artefactos digitales más adaptados a nuestras necesidades y usos especialmente en estos momentos abundantes en información y contenidos a los que ya nos hemos referido anteriormente. Esta tarea requiere no solamente disponer de las habilidades y recursos para filtrar la mejor información sino que también implica un proceso de elaboración de unidades de información más complejas a partir de elementos más simples y por tanto es un proceso que genera nuevo conocimiento en quien desarrolla esta actividad. Visto desde esta perspectiva, ¿no será la curación de contenidos una nueva competencia que todos deberíamos desarrollar? Y desde el punto de vista educativo, teniendo en cuenta los cambios de paradigmas que los procesos de educación formal están sufriendo no parece que uno de los nuevos roles que los docentes pueden jugar es el de convertirse en intermediarios críticos del conocimiento y ayudar a su alumnado a desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para que puedan hacer curación de contenidos. Marc Rouget, el presidente y cofundador de Scoopit sostiene que los estudiantes de todas las edades deben ser entrenados para buscar, seleccionar, clasificar y enriquecer con sus conocimientos previos y posteriormente usar y compartir la información. Una vez que tenemos más claro qué es la curación de contenidos podemos pensar en clave de herramientas para descubrir nuevos matices de este concepto. Hay muchas herramientas que se venden como la solución ideal para la tarea de curación de contenidos como Scoopit, Storify o Paperly. Es en el uso de distintas soluciones donde descubrimos que la automatización de contenidos a partir de fuentes previamente seleccionadas no es suficiente para hacer curación de contenidos ya que el resultado de esta automatización no aporta nuestra voz nuestro valor propio más allá de la selección previa de fuentes y por tanto no genera compromiso en nuestra comunidad. El espacio en el que se difunden los contenidos del curador son las redes sociales y por tanto los contenidos que se ofrecen deben mover al debate y a la reflexión. Al igual que el comisario o curator de una exposición es capaz de construir un producto en el que cada obra adquiere un nuevo significado gracias al contexto en el que se encuentra y además este producto tiene como finalidad generar determinadas emociones en el espectador el curador de contenidos digitales puede hacer uso del storytelling para crear contenidos más ricos en emociones buscando ofrecer una experiencia a su comunidad y no simplemente una colección de recursos filtrados. En la web abundan distintos tipos de contenidos imágenes, vídeos, infografías, presentaciones, mapas de tiempo, podcast así como fuentes de información canales RSS, marcadores sociales, newsletter, alertas, noticias a mayor diversidad de fuentes de información y de tipos de contenidos más rico será el resultado de nuestra curación de contenidos. No debemos limitarnos a usar las herramientas que se ofrecen como servicios de curación de contenidos debemos apropiarnos de los espacios que mejor se adapten a las necesidades y hábitos de nuestra comunidad para difundir nuestros contenidos con más efectividad. La combinación de nuevos contenidos con otros filtrados además de la digestión de distintas fuentes de información relevante puede ser una estrategia para gestionar nuestro cambio de creadores de contenidos hacia curadores de contenidos. Hay voces que reclaman el rol de content curator desde el ámbito de los documentalistas y denuncian intrusismo profesional mientras que hay quienes sostienen que la curación de contenidos es una competencia básica en alfabetización digital y mediática. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Y si convirtiéramos a nuestro alumnado en curadores de contenidos? Te esperamos en el siguiente vídeo para conocer las actividades de esta semana.